Yo sé que hace falta un hogar para poder celebrar que somos una familia y que nadie se queda atrás hay que elegir las herramientas mientras piensas cómo empezar hagamos de este momento un momento que recordó toma más madera y ladrillo, no queremos descansar es muy sencillo, aprieta el tornillo, vamos que quiero avanzar con pintura plasmo mi sueño para hacerlo real y un castillo así crear toma tu martillo, construyamos ya el hogar de nuestros sueños, aborreando este tablero hago pam pam pam, pam 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 toma que un martillo hay que levantar un hogar que llegue al cielo aunque me duelan mucho los dedos hago pam 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 No quiero tu piensito, que asco de menú ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Mi estómago me late, ya déjate de dietas Y dame chocolate o hago las maletas Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, dame chocolate Chocolate con almendras, chocolate con almendras Chocolate con almendras, dame chocolate Es el único lugar en el que crecer en par Cumpliendo nuestros sueños siempre juntos para triunfar Será este nuestro rincón, el cemento es como el amor Y el ladrillo es la familia que cimienta mi corazón Bellos momentos, caricias y risas que no te puedes saltar Con tu familia y con tus amigos nada te puede faltar Construimos y convertimos sueños en realidad Para así poder volar Toma tu martillo, construyamos ya El hogar de nuestros sueños Aporreando este tablero hago pam 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 tu diamante. Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel, me como hasta el papel, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. No hay más que hablar, el cacao te hace mal, pues yo me siento mal sin mi chocolate. Ni la tormenta o la feroz tempestad, van a asustarte porque solo no estás en esta casa donde el tiempo no pasa, el cariño florece y te abraza. Si cae un rayo no puede, ni una avalancha de nieve. Es nuestro hogar donde te quieres quedar, un refugio donde estarás bien. Toma tu martillo, construyamos ya el hogar de nuestros sueños, aborreando este tablero hago pan, 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 pan. Toma tu martillo, hay que levantar un hogar que llegue al cielo, aunque me duelan mucho los dedos, hago pan, 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 pan. Deja en paz el chocolate, chocolate con almendras, deja en paz el chocolate, dame chocolate. Chocolaté 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 Dame Chocolaté ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.